Esto es para la intro, esto es para la intro, esperen, esto es para la intro del directo Bueno, para los que acaban de llegar, literalmente estamos a punto de reaccionar a todos los setups de suscriptores Básicamente hace, ayer, básicamente ayer, puse una historia que era envíenme en sus setups para reaccionar a ellos en Twitch Me enviaron algunas fotos, algunas... Internet de una mega anda facha, y se me traba más tarde, me paso por el stream Fex, cara sonriendo con gafas de sol, señal de aprobación con la mano Este de los puntos del canal es increíble Volviendo al tema, que básicamente, en este momento, vamos a reaccionar a los setups de subs que tengo Literalmente saqué algunas fotos que... O sea, ya saqué todas las fotos, ya las tengo todos los links en Instagram y pues con su respectivo dueño, ¿no? Así que pues nada, vamos a empezar esta vuelta Así que nada, bienvenidos a Reaccionando a Setups de suscriptores Vamos a ver qué sale Y se supone, chat, que ahí, o sea, se supone ahí Se supone que en la edición yo meto en plan una escena súper loca y... Vale, vamos a empezar entonces Primer set del señor Álvaro CBG Vale, Álvaro CBG Vale, el señor Álvaro CBG Mira mi setup A ver A ver, el setup del Extras, digamos, que consta de un portátil marca HP Tenemos un... Oye, el cargador del móvil Creo que sería como el router Y aquí, pues... Aquí se ve algo interesante, ¿no? Aquí se ve algo interesante, Extras, ¿no? Aquí se ve algo interesante Ahora, me envió una nueva foto porque le dije Brother, envíame, por favor, tu setup, en serio Yo no he siquiera poner en duda tu setup Yo creo que soy una persona que confía en sus amigos y confía en su palabra Solamente que en este caso Se te olvidó borrar la marca de agua del creador de la foto Ya te exhibiste Creo que se te olvidó ese pequeño detalle Del 1 al 10, ¿cuánto le dan al setup del Extras? 2 le da Juanto 7 le da Sergio Bueno, bueno 8 de 10 le da Martín Bueno, bueno, bueno 2 le da Juanca Juanca es el juez complicado, ¿eh? 7, 7, 2 A ver El Extras pone 100 veras No te puedo creer Bueno, tenemos El señor It's Juan Y pone Pues acá está mi setup Que no es lo mejor Pero tampoco es lo peor Importante eso, ¿eh? No es lo mejor Pero tampoco es lo peor O sea, ¿qué nivel? Aunque pienso pedir para el próximo año O para el 2022 Un PC Gamer Aunque lo bueno de este setup Es que mientras hago las clases En el compu Puedo jugar Play O sea Yo no lo he visto Medio, medio Pero ya me parece que es funcional O sea Que tú puedas hacer tus clasecitas Y de plazo echar en plan un Playcito Ya es funcional Así que ya se considera Que es un buen set, ¿eh? Así que vamos a ver Tenemos el setup Ojito 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 que nos pone especificaciones Pone TV de 100 pulgadas Ok Está jugando Rocket League Está jugando Rocket League PC de la NASA ¿El PC dónde está? Y Silla Gamer Ah, ok Hola, bro Tiene de todo Tiene de todo Ahora que lo analizo Vean Aquí juega en plan Aquí tiene su PC, supongo Y la Silla Gamer La Silla Gamer, bro Bro, bro Mucho nivel, mucho nivel Tiene pantalla Samsung, bro Te respeto por pantalla Samsung Los audífonos El Play lo tiene aquí encima Es perfecto O sea Puedes estar echándote Un GTA Mientras ves un partido Yo la verdad Yo le doy a este Un 10 Yo le doy un 10 Por funcional O sea Es perfecto Es perfecto Yo lo veo perfecto La verdad Yo lo veo perfecto Yo le doy un 10 Califiquen pues Califiquen pues Califiquen pues ¿Cuánto le dan a este set? Un 80 L a Real Un 80 L a Real Ehm Benix también le dan un 10 De 10 funcional Y 8 de 10 Nah Es que es que es muy funcional Es demasiado funcional Es muy top Es muy top Setup de Juanca K357 YouTube Este es Es mi setup De dibujo XD A ver el setup De dibujo de Juanca A ver A ver A ver A ver Para juzgar por el setup Quiero decir dos cosas La primera Que hay un dicho que dice Que una mente desorganizada Es una mente productiva No se donde me lo saque Pero Quiero hacerlo quedar bien Por el desorden Digamos que este set Es un set interesante Podemos ver Que el computador Esta aquí abajo Tenemos una pantalla Tenemos Esto es lo que viene siendo Creo que un micro Un parlante No tengo ni idea Acá están los audífonos Acá está el teclado El mouse O sea Y por cierto Importante Aclaro Es set Para dibujar Así que aquí Claramente Cabe recalcar Que tenemos aquí La libreta Aquí algo más Y pues por aquí Ideas productivas Ideas productivas Aquí la cantidad de ojos Que tendrás Sombras Serán interesantes Silla Silla bro No increíble Yo le doy Yo le doy Yo le doy un 10 Yo le doy un 10 Yo que quieren que les diga Hoy estoy sobrado Que le dan ustedes Desorden Espacio De 10 Sol le pone 4 de 10 Río le pone 7 de 10 Juanca le pone 10 ¿Cuánto? 100 mil Un saludito a Juanca Buen set hermano Cuando quieras Me pasas un dibujo Y yo te subo la calificación De las demás cosas Así que Ahí hacemos el trance Ahí hacemos el trance No te preocupes Mi querido Mi querido Juanca No te preocupes por eso Bueno Perdón Vale Ay, 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 ay Este no te puedo creer Que ya haya salido No te puedo creer Que ya haya salido No te puedo creer Ya haya salido Este set bro Les presento Set de Daniel Punto Maro Barra baja Alias El mamabicho O más conocido Como Casat33 El admin De los admins Básicamente Este hombre Me llama por interno Y me dice Brother Tengo set up ¿Quieres que te mande foto de yo? Bro A huevo Porque estoy ahorita Sacando una serie De set up de subs Así que mándame foto Pero ya Contamos aquí Ojito al set up de Casat El set up de Casat Estamos hablando De que es una persona Que pues posiblemente Tiene Un nivel de vida Un tanto Elevado ¿No? Y conforme Pues tiene una empresa Es que Es que cuando uno tiene una empresa Pues uno se da lujos de admin No podemos competir Ni siquiera Todos los del directo Reuniendo plata Podemos llegar a este nivel El chat O sea Vamos a ser sinceros En este video No tiene que ser sinceros Pero bueno Esto no es lo que importa Aquí no importa el proceso Aquí importa la intención Vamos a analizar Porque algo Lo vamos a joder Nos ganan plata Pero lo vamos a joder Algo le vamos a encontrar Al set up Que no tenga bueno Bueno Vamos a empezar señores Set up de Casat Una doble pantalla Una pantalla en vertical Una pantalla horizontal Y pues aquí El bicho ¿No? El bicho Un teclito por acá Mouse pad Y el mouse por acá Creo que los audífonos Son estos de acá Creo que los audífonos Son estos de acá Y pues por aquí de fondo Un poquito De lo que viene siendo Una biblioteca Un tanto exótica Que está un poquito desorganizada Tiene obviamente Luz LED Brother Luz LED Eh Un importante dato Decir aquí que está Este hombre con Alexa Podrás tener más dinero que yo Podrás tener doble pantalla Yo tengo algo Que tú no tienes Y es orden En los cables Cazat Me estás diciendo Que tienes tremendo dineral Y no te puedes organizar Esos cables Organizar esos cables Por Dios Cazat Cazat Buen setup Me encanta la doble pantalla Se lo dije cuando me la mando Me encanta esta Me encanta esta Y literalmente Todo el set queda funcional Yo creo que puedo apuestar Lo que sea Que esto de Alexa Funciona con las luces Así que pues eso La silla por acá Pues gamers La vemos por aquí Un setup bastante justo Bastante bonito ¿Cuánto le dan? Dice No me gustó Que todo esté junto Además el teclado Está en Disney Y no puede ser No te creo 10 de 10 No Siendo sinceros Siendo sinceros ¿Cuánto le dan? Yo en serio Le doy un 10 de 10 Literalmente le doy un 10 de 10 Porque A ver Está todo bien puesto Obviamente Pues de los cables Es algo que se organiza fácil ¿No? Esas son dos horitas Adiós Y sale El mueble y todo Lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien Yo lo veo bien 10 de 10 8 de 10 10 de 10 pone Real 9 de 10 pone Olsua 10 pone Extras El orden de los cables 0 de 10 Diseño 10 de 10 Y sinceramente Le daría 10 de 10 No Es que estamos de acuerdo Que es un setup Todos estamos O sea Todos en plan aquí Compartimos un gusto Y es el hecho De tener un buen setup Y todos sabemos Lo caro que puede ser ¿A qué voy con esto? A que Honestamente sabemos Que esto no es fácil de armar Y que pues Admiramos a la persona Que lo logra ¿No? Así de fácil Así de fácil Es como estamos hoy Pero Kazat Organízame esos cables Papá Por favor Que si hacemos un setup Versión 2 Quiere esos cables organizados Que Kazat haga un trato O sea Esto va para YouTube Que Kazat haga un trato En los comentarios Y que diga Que voy a organizar esos cables Si no los organiza Cortamos 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 el admin Vale Seguimos Siguiente Tenemos ¿Verdad n***? Bro Bro Ahí No, esto es Bro Hi Hi Bro Hi Está mi setup A ver A ver A ver A ver Digamos que Podríamos decir Que es una persona Que le gusta la Coca-Cola No, que le gusta la Coca-Cola Tenemos bastantes Botellas de Coca-Cola Una silla 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 ejecutivo Silla ejecutivo Aquí pues Yo creo que el tipo Estaba cenando Y le envié el mensaje Y pues dijo Como No, pues ya que ya tocó En plan no estar Este es un monitor Que probablemente tenga 450 Hz 85 pulgadas Doble monitor Ojito, doble monitor Contamos con Esto parece un microondas Marica Esto parece un microondas Huevón ¿Cómo va a ser un monitor esto? Ahora Yo quiero hacer una pregunta ¿Dónde está el teclado? Encuentre el teclado Y encuentre el mouse Me gustan las cortinas Tiene como cortinas gamer Como que tiene muchos colores Digamos que Digamos que Es un setup interesante ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? Omitan que es de Google Omitan que es de Google Omitan que es de Google ¿Cuánto le dan? Votaciones A ver Yo le doy un Yo le doy un 10 de 10 Huevón O sea Ustedes imagínense Ahí está echándose unos forren O sea Que matando a Uga Y les entra el hambre Papi Usted coge Abre Mete su comida Cierra Un 30 segunditos El mejor setup de la vida Pa eso vale mil dólares Y es mejor que todos los sets Del mundo Pa yo le doy 10 de 10 Sí señor Sí señor El mejor mensaje no podía haber Es útil Es como el otro Es útil Tiene una función adicional Que tal vez ninguno de nosotros tengamos Uno Poderse Cocinarse algo Y mientras está matando al jodido Al jodido Uga A ver Ese lujo no lo tiene cualquiera Que quieren que les diga O sea Tener una cocina dentro del setup Yo le yo Precio eh Precio Precio Que me diga cuánto le costó Que yo quiero uno ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!